Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que teníamos expectativas, pero nos han superado. La expectativa que se ha generado de la presencia de amigos y referentes de toda la provincia, internamente muy reconocidos por su gestión, tanto en la Cera, en el Capital, en Malargue, o incluso en el Central Alvear, Alfredo Cornejo, ex-gobernador y presidente del intermolete de tanto por el cambio, Mariana Furi, senadora también por Mendoza en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, Carolina Lozada, senadora por Santa Fe, pero un poquito mendocino, porque ha vivido mucho acá. Así que bueno, agradecerle a todos los que están acá, agradecerle a Abel, quien previamente ha ocupado la presidencia del comité, y a Facundo Amares, también que ha tenido la experiencia de venir a acompañarnos como tantos de ustedes. Así que yo tengo muy grado que esta asunción del comité se ha convertido en algo que va mucho más allá que la asunción del comité, así que los dejo con quienes son los verdaderos protagonistas de esta noche, que son las figuras que nos acompañan y que tan alto ponen los valores del radicalismo en la provincia y en el país. Muchas gracias. Chicos, si vienen preguntando, levantan la mano, pasan al micrófono. ¿Cómo le va, Alfredo, al resto de la mesa? Preguntarle, ¿en qué miente Alberto cuando habló con usted? O sea, y después, si me puede contestar la segunda pregunta, tiene que ver con... Se muestra en el Unidos, acá en San Rafael, costó mucho la unidad. ¿Y qué aspiraciones tienen para ganarle la intendencia después de 20 años de derrotas en lo ejecutivo contra los hermanos Félix? La primera es muy fácil de responder. No hace falta que explique yo en qué miente, lo conoce buena parte del pueblo argentino. Por ejemplo, un hecho muy masivo, muy popular, el Olivos Gay, donde él dijo que no se había festejado el cumpleaños, que no había... desafió a que muestren las fotos porque no existen las fotos, porque no existe el cumpleaños. Después apareció la foto. O sea, hay tantos hechos, y en particular esa referencia que hizo a mí... ¿Lo conoce usted? Por supuesto que sí, cuando fui gobernador tuvimos dos reuniones, él me visitó en el 2017 y en el 2018, tuvimos dos muy buenas conversaciones, donde coincidíamos cómo veíamos el país, por supuesto él hablaba peste desde Cristina, con lo cual sabemos por qué miente, no hace falta tantas pruebas. Cambió su modo de pensar y terminó siendo el candidato a presidente de Cristina. Y en ese hecho se incubó gran parte de los problemas que se han agravado en la Argentina, porque no hay poder político, porque hay un poder político bicéfalo, donde no hay coincidencias de fondo y paradójicamente piensan distinto, pero actúan unidos porque están unidos sólo por conservar el poder. En su momento se unieron para conquistarlo y ahora se mantienen unidos para conservar el poder. Hay muchísimas, pero muchísimas ejemplos de por qué mienten. En el caso este han hablado como palabra maldita el ajuste, y la verdad que ajuste es una palabra maldita en la Argentina, pero este gobierno viene ajustando, le ha ajustado a los jubilados que han perdido, le ha ajustado al empleo registrado que ha perdido su ingreso con respecto a la inflación, han ajustado al sector privado porque han aumentado 19 impuestos y han creado 6 impuestos nuevos. Es decir, han ajustado, sin embargo, en el mensaje del primero de marzo, juraron que esto no era ningún ajuste y que lo que venía no era ningún ajuste. O sea, hay muchísimas mentiras, muchísimas, muchísimas. Y la segunda es, nosotros estamos, es un equipo que hemos constituido en el Frente Cambio a Mendoza, donde el radicalismo es su principal fuerza, pero hay otros aliados. En el Frente Cambio a Mendoza queremos gobernar Mendoza porque tenemos un programa, tenemos un plan, lo desarrollamos en los cuatro años de mi gobierno y estamos con, obviamente, con los atenuantes de la pandemia en los dos años que lleva Roberto Suárez al frente de la provincia. Este equipo de gobierno tiene varios intendentes que están haciendo gestiones muy buenas en sus municipios, algunos nos están acompañando, desde luego Tadeo, García Salazar, Daniel Orozco, Ulciano, Yayo Suárez en la capital, nada más y nada menos, municipios grandes, administraciones eficientes, es decir, pretendemos que este equipo gobierne San Rafael también. Hace muchos años que el peronismo kirchnerista gobierna este departamento. Si tenían cosas buenas para darle a San Rafael, bienvenido sea y por qué no reconocer si se han hecho cosas buenas y creo que así es como debe ser, una política estratégica y conversación, deliberaciones entre estadistas, no entre cortoplacistas, pero si tenían cosas buenas para dar ya se agotó y además el intendente tiene una cláusula constitucional que no permite su reelección, una cláusula muy sabia en mi criterio. Creemos y queremos pedirle a los sanrafalinos una oportunidad de administrar San Rafael, que nos dé una oportunidad de administrar San Rafael. Es un municipio pujante que tiene muchísimas potencialidades, que en un contexto macroeconómico nacional, el que queremos cambiar en estos dos años que le restan de gobierno, no tanto con Facundo como con Caro Lozada, con Facundo Mánez y Caro Lozada, constituimos un equipo nacional que quiere influir sobre la política económica nacional, que quiere influir sobre la política exterior nacional. Cuando se ven condiciones macroeconómicas nacionales, San Rafael tiene mucho para aportar en lo productivo y demás. Y si tiene una administración municipal alineada con los objetivos de eficiencia estatal, de eficacia en las situaciones estatales, pero también de eslabonamiento productivo con nuestro sector agrícola, industrial y demás, creo que San Rafael puede mejorar y mejorar mucho con una administración de este equipo. Alfredo, van dos, abro para toda la mesa también, si alguien se quiere sumar, acuerdo con el fondo, ¿no? Y varias paradojas en temas, no al ajuste, pero Argentina no puede caer en el default. Las condiciones, por lo que vamos conociendo de la letra chica, implican la baja de subsidios, lo que va a implicar el mal llamado tarifazo, ¿no? ¿Cómo se puede eso equilibrar de alguna manera y cómo va a repercutir en cada uno de nosotros? Eso por un lado, y la otra puntualmente, Alfredo, acaba de decir que le piden una oportunidad a San Rafael y le quería preguntar si lo van a hacer con la figura de Francisco Mondaute como candidato. Bueno, la primera más fácil, como recién, y la segunda... Nosotros en San Rafael no tenemos un candidato definido. Por supuesto, Francisco es una persona que creo que tiene trayectoria pasada, presente y por qué no futura, con su joven y talentoso, por qué no. Pero también creo que pueden haber otros candidatos y eso lo veremos en su momento. Esto no es el lanzamiento de ninguna candidatura, de nadie en particular, no hace falta que lo diga Francisco, pero es así. Es la asunción al Comité Departamental. Hay otras figuras muy interesantes también de hombres y mujeres que podrían ser candidatos, pero eso creo que en su momento lo resolveremos, si es por unidad, bienvenido sea, y si no, en una primaria abierta, simultánea y obligatoria, como la legislación, el marco que nos da. Bueno, referido al convenio con el fondo, y por supuesto también esa pregunta es más general, creo que Caro y Facundo pueden tener opiniones al respecto, si quieren, también. Bueno, primero que le han repartido a los legisladores un borrador, ni siquiera ha entrado el acuerdo. Es tan improvisado esto, tan improvisado, que las excusas son que están traduciendo los anexos, etc. Es de un nivel de improvisación que a mí me avergüenza, y no estoy en el gobierno nacional. Lo que ha trascendido y que está publicado es un artículo que aprueba o desaprueba la negociación íntegra, los anexos de esa negociación, y así dice el artículo, los anexos de esa negociación que ha hecho el gobierno nacional, de la cual la oposición no ha participado, con lo cual no puede hablar de si va a aumentar las tarifas o algo y hacernos cómplice de lo que se resuelva, de lo que se haya negociado, porque no participamos de esa negociación. Esa negociación la ha llevado a cabo el gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Economía. Insisto, los anexos no están. ¿Cuál es nuestra posición? Bueno, una posición general, pero no una particular acerca de la estrategia parlamentaria, de cómo vamos a votar, etcétera, en principio no tenemos resuelto esa estrategia parlamentaria para que no tengamos detalles y no haya reuniones de los bloques, interbloques, etcétera, de la mesa, de Juntos por el Cambio, no hay una posición definida. Sí, algunas cosas. No queremos que el país entre en default, porque sería doloroso para los sectores más vulnerables, para la clase media, pero tampoco queremos que el programa de gobierno tenga más ajustes para la clase media y el sector productivo, con más impuestos, y eso está en los anexos, o por lo menos derivará de los anexos que vienen en ese proyecto de ley, con lo cual no podemos tener una opinión definitiva, contundente y demás. Punto uno, porque no hemos tenido resolución de nuestros bloques, interbloques y de la mesa de Juntos por el Cambio, pero también porque no están esos anexos, sino está el proyecto de ley oficialmente enviado. A partir del lunes el diputado se va a tratar, y ahí seguramente iremos teniendo martes, miércoles, jueves, viernes, y iremos teniendo muchos más detalles, se lo interrogará el ministro el lunes en las comisiones, etc. y bueno, ahí iremos teniendo mayores detalles. Claro. Bueno, coincido. Hola, es un placer estar en San Rafael. Bueno, primero un placer estar en San Rafael. Para mí es un honor estar acá, y junto a los amigos y amigas que nos reciben, es un placer estar en Mendoza. Coincido con lo que dijo Alfredo, lo único que quería agregar, por eso que no quería que se movilice tanto los micrófonos, es que Argentina necesita un plan económico y un plan de desarrollo, y que el acuerdo con el fondo no resuelve los problemas argentinos. Por eso estamos acá, desde el radicalismo, tratando de empujar, y este año lo haremos recorriendo a la Argentina, tratando de explicarle a los argentinos que así como en el 83 hubo un paradigma que fue la democracia que reconstruimos entre todos, necesitamos un nuevo paradigma, que hoy es entrar en la economía del conocimiento, en la cuarta revolución industrial, en el progreso, en la modernidad. Coincido también en particular con lo que decía Alfredo, que tenemos que evitar que el país siente el default, porque sería más pobreza, más desigualdad, sería estar aislado aún más del mundo. Pero quiero agradecerle a la población, a la gente de San Rafael, que nos está viendo a través de ustedes, es que el acuerdo con el fondo no resuelve el drama argentino, que todas las variables desde hace décadas en educación, en economía, en pobreza, son terribles y todavía no tenemos un plan económico ni un plan de país. Nosotros tenemos que decidir qué país queremos para el futuro. Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Qué queremos ser? ¿Qué país queremos ser? Y por suerte veo a un radicalismo de pie, a un radicalismo que quiere ser protagonista, que quiere tener un rol más protagónico en la coalición. Y bueno, tanto Acaro como a mí nos han convocado, nos han pedido que nos sumemos desde la sociedad civil. Obviamente que ambos tenemos el corazoncito radical. Y es muy importante sentirnos parte de algo que nos excede. Que otra vez un partido centenario pueda liderar una causa colectiva como lo fue la democracia, ahora el progreso de la modernidad. Gracias.